Cada vez que amanece de tiempo pensando en ti Y me hago esta pregunta Cada vez que amanece de tiempo pensando en ti Y me hago esta pregunta ¿Listo? Lo oímos ¿Qué amanece de tiempo pensando en ti? Y me hago esta pregunta ¿Por qué te fuiste de mí? Yo no sé ¿Qué pasó? Ahí en la vuelta, ¿sí? Yo sin bar Te siento pensando en ti Y me hago esta pregunta ¿Por qué te fuiste de mí? Yo no sé ¿Qué pasó? ¿Por qué lo hiciste así? ¿Por qué? Y me hago esta pregunta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.